No, bueno, pues antes era imposible que uno pensara que Santiago Krill iba a decir una palabrota como esas, pero ya lo dice, ¿por qué? Pues porque tiene que ser más, un poco más Xochitl quizá. Xochitl, Krill, de la Madrid, ya nos adelantaba, Erra, muy probablemente sean, pues al final los tres finalistas, ¿no? Los que más posibilidades tienen ahí de llegar a tener la candidatura en esta pre-campaña. Querido Erra, te mando un abrazote como siempre, te saludo con gusto, buen día. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, ahí están las tres figuras del Frente Amplio en una pre-campaña, en un modelo que prácticamente, pues lo que ha hecho es reventar a un INE que está solamente de espectador. Un INE, como ya decías, que no tiene la fuerza del INE de Lorenzo Córdoba, en donde Guadalupe Tadei, pues simple y sencillamente, pues está en el trabajo de la negociación, de intentar, pues evitar, digamos, una confrontación abierta con el gobierno, y en función de eso, incluso, pues está yendo y negocia y trata de evitar que el INE se convierta de nuevo en una especie, pues de piñata para el presidente de la República. Yo creo que lo está haciendo muy bien. Creo que en ese sentido, la autoridad electoral, el INE como tal, pues simplemente está viendo pasar la ilegalidad y a quien le va a caer encima absolutamente todo el tema de estas pre-campañas es al Tribunal Electoral, que tendrá finalmente que establecer una sanción, una sanción que no sabemos hasta dónde llegará, tanto, por supuesto, para Morena y Aliados, como para el Frente Amplio, quienes, pues, son que les marcó el presidente, pues tuvieron finalmente que entrar al ruedo. Esto es interesante. Cada una de las figuras políticas que está imponiendo, digamos, la agenda está, digamos, fuera de lo que serían los marcos tradicionales habituales. Por un lado, el presidente de la República, que, pues, soltó la pre-campaña desde hace mucho tiempo, que estableció las reglas para la supuesta competencia dentro de Morena, y por eso tienes a todo mundo brincando a ese son. Y por el otro lado es la figura de Xochitl, una figura que hace incluso que Santiago Krill diga la palabra pendejadas, que nunca lo hubiéramos encontrado o no hubiésemos podido pensar que estaría en ese tono. También el Santiago Krill, que habla como, pues, actor de película ranchera, estableciéndose claramente como alguien mucho más cercano al pueblo, a la sociedad en general, que lo que era un Santiago Krill, digamos, moderado en términos de lenguaje y en términos del acercamiento hacia la sociedad como tal. Es otro Santiago Krill que el que teníamos anteriormente. Han cambiado en ese sentido las formas y esta triada de precandidatos, hay que decirlo claramente, que son Xochitl, Santiago y Enrique de la Madrid, terminan por establecer lo que será una especie de competencia en función ahora de eso, de la capacidad de cada uno de los tres, de cada uno de los tres, de asumirse, digamos, como el candidato que prende, como el candidato que tiene la capacidad de mover a la gente. Este juego del Frente Amplio le ha resultado positivo, digamos, a la oposición, porque le ha quitado los reflectores frente a las corcholatas famosas. Las campañas que no son campañas, dicen, por parte de cada uno de los candidatos de Morena, llega a un punto en donde de lo que se trata básicamente es de un placebo, de ir a una y a otra y a otra ciudad, y dejan de ser nota, dejan de funcionar en términos de la capacidad de atraer la atención de la gente. En el otro lado, vamos a tener que ver hasta dónde la confrontación de ideas. Hasta ahorita todos están registrándose, muy contentos, pero tendrá que haber algún elemento fundamental que haga que la sociedad los vea como alternativas reales de Polar. Si entran en el tenor de lo que está haciendo Morena, en el sentido de llevarlos, placearlos, pelearse entre ellos solamente por el tema del financiamiento, que es algo que les está afectando, y allí tienes ya básicamente la queja de Marcelo con respecto al tema espectaculares del dinero que le están metiendo sectores empresariales a unos o a otros, o el propio Ricardo Monreal en ese mismo tenor. Estamos entonces ante un juego en donde el que consiga o el bloque que consiga generar expectativas, prender, ser parte, digamos, de esta idea de que se tratan de dirigentes carismáticos, esos son los que llevarán la ventaja. No estamos, y esto hay que reiterarlo una y otra vez, no estamos en el mundo o en la tendencia de lo que uno diría son candidatos sin programa. Nadie dice nada con respecto a cómo va a gobernar, o si lo dicen es básicamente en términos de generalidades, porque eso no es lo que prende. Lo que prende es eso, la chispa de mentarle la madre al presidente, la chispa de poder decir que yo sí soy y fui la persona capaz de realizar tal o cual cosa y que ahora sí yo soy el representante. Insisto, se trata de una contienda de personalidades, de una contienda en donde el que pueda hacer eso, el que pueda parecerse más paradójicamente a la figura presidencial, será probablemente el ganador en uno o en otro bloque. En el bloque oficial la decisión, por supuesto, la tiene el presidente, pero esto hay que decirlo claramente. Si bien hay una preferida, que es Claudia Sheinbaum, el hecho real es que, insisto, si no prende, si no es la figura que puede competir, digamos, contra una Xochitl o incluso contra el propio Santiago como tal o Enrique, pues tendrá que el presidente que buscar alternativas, porque de lo que se trata es de conservar el poder y no simplemente de heredarlo con la posibilidad real de perderlo en una contienda, Luis. Fíjate que tiene, rescato y así la enmarco esta frase, el que pueda parecerse más al presidente, paradójicamente el que pueda parecerse más al presidente, ese es el que puede ganar, ese es el que se puede mover, ese es el que puede tener más popularidad y me llama la atención la estrategia que puede venir de la 4T si es que Xochitl es la que termina por ser elegida. Porque ayer Claudia Sheinbaum, en este intento, por parecer un poco más simpática, no le sale tan bien, pero por tratar de ser un poco más simpática, se aventó un chistorete, pero de fondo es interesante, porque dice, si ya no es con Xochitl, pues vamos a atacar a todo lo que está alrededor. Claudia ha sido más cauta en mencionar a Xochitl Galvez, el presidente no, la menciona todos los días, habla de ella todos los días, pero Claudia Sheinbaum ahora, pues habla de lo que está alrededor de Xochitl Galvez. Escuchémosla. Yo venía ahora en el vehículo y decía, ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de, pues, esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. ¿Qué Fox va a estar a cargo de la democracia? Que Crill va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y, por supuesto, el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! Alito va a coordinar las finanzas de la campaña. ¿Cómo ves? ¿Pegarle a lo que está alrededor? Sí, bueno, pues sí, obviamente. Lo que pasa es que yo insistiría. Para poder parecer ser presidente y hacer la campaña, uno hay que tener la voz, la pausa y la capacidad de, pues, simplemente ser espontáneo. Bueno, en ese sentido, pues, Xochitl tiene la ventaja de que siempre ha sido así. Cuando tú ves candidatos como Crill o como la propia Claudia impostando la voz o gritando y haciendo este tipo de, digamos, de expresiones políticas, lo que les sucede es que parecen poco auténticos. Parecen, digamos, figuras que estarían, insisto, copiando a alguien más. Y creo que en ese sentido, pues, sí está bien. La verdad es que la estrategia puede ser muy buena y decir, sí, es que atrás está Fox, está Calderón y todo. La manera de decirlo, la manera de vincularse con la gente. Ahora sí que lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, lo que no se tiene o no se ha, no se construyó durante mucho tiempo, no lo puedes improvisar en un momento de campaña. Le puede funcionar, pues, quizá para intentar, insisto, parecerse al presidente en términos de la forma y la manera y cómo cuestionar. Pero lo que queda claro, por ejemplo, en el caso de Xochitl, es que sí se parece al presidente. O sea, sí se parece en el, exactamente, en el natural siempre ha sido así y siempre es alguien que de una u otra manera contacta con la gente. Los otros están teniendo que adaptarse a esa nueva realidad. Y la figura que lo logra, insisto, los originales o las fotocopias, pues, serán, pues, los que finalmente obtengan el triunfo en un lado y quizá en el otro. Gracias, Serra. Te seguimos en arroba Z. Chavo. Te mando un abrazo. Gracias. Buen día, Luis. Gracias.